Hola, buenas, soy Colchuromig Y nada, aquí estamos en la parte 2 del Hércules En el bosque del centauro Aquí está la tía esa, la borrilla esa Y nada, a ver que hay por aquí, por el bosque este Ahí está el Hermes, salimos Una oveja, vejeje Esto es repleto de ovejas Aquí el flonfete de Urugueliga Un muñequito tenemos ahí Comemos el muñeco Un pájaro asqueroso Porque son unos asquerosos, porque no tienen otro nombre Unos cuervos estos Ay, el borrilla es una navaja ¿Dónde vas, amigo? A la mierda Vamos a una piña, esto Este lugar seguro que es el paraíso de filonfete Lo está lleno de cabra O aquí el filonfete se pone las botas Otra cabra Joder, lucha de cabra Saltamos Los amigos Hermes otra vez Saltamos Por desierto El Dacio ese que le pegó un espadazo y seca tonto El Cozumo El Cozumo Mierda de pájaro Fucking Beards Mi rayito, ya echaba de menos yo mi rayito ya Vamos a pegarle un pata a esto No, eso creo que es un centauro Ah, vale Este era Este no es el jefe Este es un centauro normal que hay por ahí Venga, vamos Miercozumo Miercozumo Mi famoso Miercozumo ¿Qué puedo creer que los pájaros son más difíciles que los centauros y que todo lo que pillo? Los malditos pájaros Mierda, mierda Vamos a darle el fuego con ese Toma fuego Ea, tiezo ¡Tiezo, tiezo! Otro puñicazo lo ha mandado Como el camino, una urna Las urnas creo que eran para poder guardar Pero yo como tengo el mudador No puedo ni guardar Ni nada Vamos ¡Achumaría! Mira, una pantera Los pájaros se están en dos lados Es que no A ver si tiene los pájaros en este juego Es que no tiene otro papel Les voy a alojar Salto La letra E Está ahí Pantera Quieta Y casco ¡Soy inmune! ¡Soy inmune! Bueno, soy inmune Los centauros todos seguro que me tiran piedra Pero como soy inmune Pues no me van a dar ¡Ja, ja, ja! No me dan No me dan Bueno, ya hemos salido ya del lugar ese ¿Una pantera? La pantera rosa Una pantera ¿No es una pantera? ¿Qué coño? Algo parece una pantera Aquí nos corta el vaso del árbol ¿Este árbol? El consumo Queda, quita ¡Quita! Uy, nos queda poquita vida Nos queda muy poquita vida Hace los pájaros No nos matan ¿The fucking birch? No, 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 no No, no No, no, no No, no, no Por favor, no, por favor No, por favor Ahí salimos de aquí Ahí salimos de aquí ¡Putos pájaros! ¡Malditos putos pájaros! ¡Qué cabrones! Nada, seguimos el punto de control De guardón Lo iba a decir ¡Ja, ja! El punto de control ¡Punto de control! Aquí están los ergozulos ¿El centauro por ahí? La pantera rosa La ergozula Los pájaros Los pájaros que los osos Porque van a estar siempre jodiendo Raros que lo estén Los malditos pájaros Me da una piña esto Otra esta Y nada, saltamos Ahí está, ahí dos ercozumos ¡Oh! Ahí está el centauro El jefe, el jefe ¿Dónde va, amigo? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Pegándola al aire ¿Me monto? ¡Yeah! ¡Ole, mi jaca buena! ¡Ole, mi jaca buena! ¡Qué buena mi caballo! ¿Ese? ¿De subnormal? ¿Cómo no? No, 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 déjate patalear ¡Mierda! ¡Qué coño! ¡Menudo bug, tío! ¡Pero montate, coño! No estoy muerto ¡Venga, ahora sí, ahora sí! ¡Venga, muéntate! ¡Ole! ¡Ole, ole, ole, ole! ¡Ole, ole, ole! ¡Mierda! ¡Eso centauro! ¡Se pone la pata de él al tío y cualquiera aquí va a las patas esas! ¡Joder! ¡Venga, muéntate! ¡Ole, ole! ¡Qué coño! ¡Aole! ¡No he montado, no he montado! ¡Venga! 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 ¡Venga, vamos a morir! ¡Para allá! ¡De pata! ¡Venga! ¡Mentate, mantate, mantate! ¡Yeehaw! ¡Venga, no he montado! ¡Venga, esta vez puedo pasar, me lo voy a poner! ¡Esa vez es la vez de oro! ¡La vez de oro! ¡Para qué coño! ¡Eso hijo de puta! ¡Y una mierda me ha pasado! ¡Y una mierda me ha pasado! ¡Venga, ya, hombre! ¡El centauro que os cojones eche! ¡Que me va de un puto bicho en el que hay que montarse en lo alto! ¡Es increíble, vamos! ¡Venga, ya, si te mueres ya! ¡Muere, muere! ¡Dip, dip! ¡Venga, ya, hombre! ¿Me gusta de patalear? ¿Cómo no? ¿Patalear el tonto con un tonto polla? ¿Un resto es ambiental pataleando? ¡Yeeh! ¡Venga, que ya morí! ¡Venga, esta oportunidad! A ver si esta oportunidad ya es la... La tercera es la vencida, ¿eh? Así es que... ¡Eso viene! ¡Deja, tía de pegar! ¡Anda! ¡Deja, tía de pegar! ¡Eeeh! ¡Para dago! ¡Ole! 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 ¡Eso montado! ¡Ya le cae un toque, creo! ¡Tienes que activar los dos pelas patadaditas! ¡Estas patadadas son más malas que las del lado del Tekken! ¡Dios mío! ¡A ver, Tekken Evolution! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Me monto, me monto, me monto, me monto, me monto, me monto! ¡Venga, venga, venga! ¡Toma! ¡Yeah! ¡A la mierda! ¡A la mierda, pingao! ¡Ahora toma, cómete esta! ¡Uuuh! ¡A la, se le cae un rudo! ¡Como la película se la caen! ¡A la puta mierda! ¡Y la tía es poco tranquila ahí! Yo aquí Reventándome Con el tío F Y la tía tranquila ahí Como si nada Menuda guarrilla Un letro solo Fuck Aquí Un video Con la guarrilla El tío del porce que ha atontado ¿Te vas a dar un no se espera? Y bueno hasta aquí el video